¿Qué es el producto de la venta de productos y la promoción que somos nosotros? Y bueno, lo que he hecho ha sido basarme sobre todo en la importancia del lenguaje para comunicar y cómo ha cambiado un poquito el paradigma, más o menos, tampoco es que haya habido un cambio radical, de la publicidad tradicional en prensa y en medios tradicionales que sigue habiendo a la transformación a lo digital. Hoy en día nos van a leer nuestros mensajes publicitarios, nuestros eslóganes en pantallitas muy pequeñas, el 85% de la gente consulta Facebook en un móvil, con lo cual está la famosa frase de la página ha muerto. Nos tenemos que adaptar a los nuevos medios, la gente tiene menos capacidad de atención, con lo cual los mensajes son más cortos, más directos, evocan más a emociones incluso, juegan más con el humor, con las preguntas, inquieren y buscan una interacción también con el propio comprador que en los tiempos anteriores a esta Internet 2.0 no existía. Hoy en día es una publicidad que sobre todo se basa en el diálogo.